Música Kualishimashilti Nuevamente, Jankwik y Ninoxé Kualishimashilti, bienvenidos Estábamos disertando acerca del Tlactokan, Nechikoliris, las funciones y la importancia que era en el uso y costumbre la forma de buen gobierno en natividad y en la actualidad en las comunidades que hoy llamamos rurales o indígenas bien, otra de las funciones era la salud comunitaria el desarrollo, el desempeño de la medicina tradicional lo que le llamamos medicina tradicional en las comunidades pues es la salud, verdad la medicina que es propia de nuestras comunidades que se basa en la arbolaria, la botánica o la farmacopea como hoy se le llama pomposamente que es la curación mediante el uso de plantas medicinales todos sus aspectos en medio vegetal raíz, corteza, tallos, maderas follajes, flores, frutos y semillas o la combinación con elementos minerales como arcillas, sales que es algunas rocas, verdad que calentadas como en el temazcal propician a la salud del individuo y recordemos que en la antigüedad la medicina era preventiva no curativa como la de hoy y de esta manera también el calpulli estaba constituido por, inclusive por médicos tepaktianime, tisitindime hay una diversidad de, hoy le llaman chamanes hay que llamar las cosas por su nombre son tlamakasque, tlamakasque tepaktiani tlamakasque, tlamatilis, conocimiento y cazque aquel que posee el conocimiento o el que sabe de las cosas y tlamatini y tepaktiani, tepaktia es dolencia, dolor, enfermedad el que cura las dolencias el que cura los males o el que cura las enfermedades y el que sabe de las cosas o sea, el que sabe de ellos hoy se le llama médico en la antigüedad y todavía hoy en día hay especialidades hoy le llaman porque siempre se tiene la idea de descartar la cultura occidental tienes esa tradición diría yo pero ese es el mal hábito de creer que su conocimiento su ciencia es más superior por sobre todas las demás y entonces a nuestra ciencia le llama superchería le llama a creencias le llama a... todo menos ciencia y que nuestros sabios médicos pues son curanderos ¿verdad? de esta manera en las especialidades médicas nativas hay médicos que se llegan a sorber le llaman chupadores curanderos chupadores curan el mal mediante ciertos bálsamos chupan son los chupadores pero hay otros que son limpiadores mediante hierbas aromáticas mediante el el zumo de líquidos y el las el olor de hierbas curativas así como con incienso y fuego calentar las hierbas pasarlas ¿verdad? por las dolencias para curar las enfermedades frías de frialdad enfermedades de el aparato o el sistema de los huesos el aparato óseo en fin para para quitar todas las dolencias artritis fiebre reumática etcétera había ese tipo de y todavía los hay de médicos que se dedicaban específicamente a esa parte a otros y los hay todavía en la cual curaban la parte interna especie de cirujanos que inclusive sin utilizar ningún antihistamínico ningún anestésico hacían operaciones inclusive en la antigüedad corazón abierto o ya no se hacen en las comunidades solo es excepción de algunas para curar órganos infuernos verdad de gran importancia y estos eran los ticitl o ticitlime o ticititlime que hacían esas operaciones encefálicas incluyen trepanaciones encefálicas a corazón abierto inclusive los bárbaros europeos que cuando llegan pensaron que eran sacrificios humanos y que estaban sacando al corazón y descuartizando a las personas cuando ellos no conocían todavía la ciencia médica todavía pensaban que era hechicería y brujería y que a veces las enfermedades eran producidas porque se les metía el demonio y entonces no conocían ni siquiera las enfermedades conductuales que hoy sabemos que las cuestiones de personal igual las cuestiones psicológicas eran perfectamente bien entendidas en este contexto todavía hoy los médicos a ti primero escuchan como dice el curandero primero escucha al paciente deja que se exprese deja que comparta deja que abra su corazón que se confiese eso muchas veces ahí está la solución del problema hoy en día el médico mete un químico sin siquiera saber que muchas veces es por una cuestión espiritual por una cuestión moral por una cuestión de conducta de preocupación en fin entonces de esta manera la salud comunitaria era un punto importantísimo para el buen desarrollo del buen gobierno y de la sanidad de la comunidad y otro punto importante la educación la educación en las comunidades está a tres niveles que en realidad son cuatro la de los niños la primera educación se da en la familia de uno a cuatro años son los padres los que les dan los primeros fundamentos de la educación se cierran los lazos se hacen más fuertes en principio para que sea un buen adulto tiene que ser un buen niño tiene que ser un amado querido tiene que ser amamantado hoy en día dicen que tres meses y ya en la antigüedad hasta año y medio ustedes dirán no pues a los ocho meses seis meses ya no hay la leche ya no tiene la leche materna ya no tiene la misma capacidad nutritiva y ya no es nada inclusive pero el alimento que se le da es el alimento espiritual el alimento del amor el alimento del cariño el alimento de relación madre-hijo para evitar traumas complejos para evitar taras o atavismos entonces el niño se siente íntegro se siente querido se siente amado se siente acogido se siente protegido entonces va a crecer libre seguro va a crecer fuerte sólido por esa integración con su madre y con la familia de esta manera desarrolla para ser un buen joven en el cual de los cuatro años verdad a los siete seis años ya ingresa a los estudios comunales para después pasar a ser al telpuskali casa de los jóvenes y desarrollar su potencial físico recordemos los jóvenes la adolescencia la edad de la le llaman hoy en día con todo respeto la edad de la punzada en la cual el joven está inquieto está efervesciente está su sangre hierve tiene todo su potencial en desarrollo entonces está inquieto y no haya como ese potencial optimizarlo en la antigua ya sabían que esto era bien importante y entonces entraba en las fases para realizar trabajos comunales este ayudar en las siniestros en la reparación de caminos de puentes de pintar las 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 casas ayudar en la comuna etc y después el Siguacalco la Siguacali la de las mujeres en las comunidades indígenas las mujeres son educadas por mujeres las abuelas transmiten el conocimiento de la arbolaria la botánica la farmacopea la la cualispanio que es de cómo preparar los alimentos qué hierbas usar cómo hacer los aderezos cómo conservar las semillas cómo cómo conservar los frutos las hierbas cuándo cortarlas cuándo cortar las plantas medicinales en qué forma de esta manera era importante y más adelante los estudios superiores a los notables que desarrollaban inteligencia capacidad desarrollo disculpen la redundancia de sus virtudes y sus aptitudes entonces se les tenía especial atención e interés puesto que tal vez ahí iba a estar el futuro gobernante el futuro líder y que llegar a los españoles pensaron que eran los nobles que eran hijos de eran príncipes hijos de reyes y en cual como en Europa les daban una educación específica por linaje más no por capacidad esto es lo que se desarrollaba aquí más adelante veremos los restantes puntos importantes que se encargaba a desarrollar como un punto de interés para su buen gobierno y desarrollo en el uso y costumbres volvemos Tlaxo Kamati o el mía Ashkan Nimokwepa